Así le respondió la novia de Nicandro Díaz a los hijos del productor. Muy triste, muy triste, rota, mal. Confirma que hay pleito entre la familia con Mariana. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Pues era mi compañero. Han pasado varios días desde que tristemente perdió la vida el productor mexicano Nicandro Díaz, luego de tener un fuerte incidente en motocicleta en Cozumel, Quintana Roo. Sin embargo, su repentina pérdida ha desatado fuertes contratiempos entre Mariana Robles, su novia y los hijos de Nicandro. Al parecer, los hijos del productor no creen en la versión de Mariana Robles sobre la pérdida de su padre. Por ello, pidieron que se realice una investigación más exhaustiva sobre el incidente que tuvo el productor, que tristemente le costó la vida. Cabe mencionar que Mariana Robles viajaba con Nicandro el día del percance. No obstante, los hijos del productor mexicano no creen en las declaraciones que ha dado la modelo y locutora de radio. Después del fuerte mensaje de los hijos de Nicandro Díaz, Mariana Robles subió una publicación a su cuenta de Instagram, la cual se hizo muy popular porque aparentemente va dirigida a los hijos del productor. En la publicación, la modelo y locutora publicó que la pérdida de Nicandro la dejó sola en un mundo lleno de mentiras y p*** y traiciones, por lo que los internautas aseguraron que iba totalmente dirigido a los hijos de su expareja. Pero eso no es todo, ya que en la parte final del texto, Mariana Robles dijo A través de una entrevista exclusiva para Ventaneando, Lorena Tassinari, amiga de Nicandro Díaz, reveló que el hijo de Nicandro acudió a la casa del productor para sacar diversos objetos de valor. Ella mencionó, Mariana Robles sobrevivió al incidente en moto, en el cual Nicandro perdió la vida. Ella reiteró lo mucho que lo echa de menos, luego de no poderlo despedir en su funeral, tal cual lo confirmó recientemente, después de haber recibido una petición puntual por parte de sus hijos. A través de redes sociales, Mariana se pronunció sobre la situación que ahora vive a partir de los acontecimientos, lamentando las consecuencias que ha sucedido desde la pérdida de Nicandro. Al ahondar en sus palabras, Mariana expuso lo mucho que le cuesta hacer frente a la ola de comentarios y señalamientos que han surgido a partir del triste incidente, haciendo énfasis en que la ausencia de su novio le pesa muchísimo. La reacción de los usuarios ha sido inmediata, y entre los comentarios hubo quienes abordaron las entrevistas que en días anteriores, Mariana concedió a los medios de comunicación, mismas en las cuales ha defendido su noviazgo y su relación, aunque sin dar mayores detalles de lo sucedido, el día en el que se suscitó el incidente.